Muy buenas tardes, le habla MediaVacFantasy y les traigo 5 cosas que odio de la sociedad moderna. En el número 1 de las cosas que me molesta está el consumismo, que se define como el consumo excesivo de algunos productos. Nacemos y vivimos en un mundo que nos muestra que la explotación de las personas y productos es algo normal. En el número 2 tenemos trabajar para vivir. Nuestra familia desde peque no ha mostrado que hay que trabajar o si no vales mierda, demostrando que la vida es dura y que si no trabaja en teoría no tiene voz ni voto. En el número 3, la forma de pensar de algunas personas que trabajan en su economía para hacer cosas, mejor dicho corrupción y algunas otras cosas. Sí, yo nunca entendí, porque si todos queremos un bien común, ¿por qué todos somos tan egoístas? Pues vivimos para convivir, sobrevivir en armonía. Y en el número 4 tenemos el sistema político. Si sabemos que los políticos están haciendo mal su trabajo y todo el mundo lo sabemos, ¿por qué no podemos retirarlo inmediatamente de su puesto? Esto siempre me hace sentir un poco cohibido. Y por último, el número 5. Si no tenemos carros, no jodemos. Si no tienes carros para moverte, te jodes. Nuestra cultura está independiente de automóviles, que casi todas las personas que vivimos en una sociedad clase media poseemos un auto. Pero nunca entendí, ¿por qué los autos? Además de moverse, atrae tantas personas. O sea, ¿qué le ven de bonito a un carro? ¿Por qué los autos atraen tantas mujeres? No, nunca entendí. Si solo es una herramienta, solo sirve para cargarnos y transportarnos a algunos lugares. Al menos que sea la nueva moda tener un auto que bote fueguito. Pues realmente lo podría haber alargado, pero creo que con 5 se entiende. También es obvio que en uno de mis puestos pondría la ignorancia, pero todos somos ignorantes. Eso fue todo de Ablo Medieval Fantasy.